¡Suscríbete al canal! Como sabéis, coge las riendas del programa. Demasiada diversión es él. Hoy domingo, el programa sabéis que es mucho más sobrio, hay falta de continguts, hay falta de vergüenza, hay falta de muchísimas cosas. El programa... El informe semanal. Me pongo el guante de la fe de ratas. Ah, por lo del... Sí, lo del 19. Ayer te equivocaste. Es que no quiero... Bueno, yo ayer aplaudí la caída de la URSS, no sé qué es peor. Bueno, la verdad que... La verdad que... Vamos a ver, yo ayer cometí un horror, ayer un momento dado, sí... Recojo tu guante. Toma anda, payaso, me cago en día. Hola, ¿qué tal? A todo el mundo. Esto es Nota Metas en Política, programa del domingo, programa 29 de esta segunda temporada pandémica. No se termina más esta mierda, se muere la gente, esto es una mierda, vamos a morir todos. Que me chuten la Pfizer por el ojete cuando puedan. Pero, por suerte, tenemos en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, Inácio Aguado. Pensaba que ibas a decir el propio vice de pandemias. Miguel se está cargando el móvil con mi ordenador, está quedando estéticamente horrible. Horrible. Pero... Horrible. Por favor, déjame que aclare esto. Adelante. Ayer se hicieron aquí una serie de chacarrillos en torno a que no solo la nieve que había caído no era tal, que era plástico, sino que el responsable de este asunto era Jeff Bezos, que había restaurado el Hindenburg para sobrevolar Madrid con él y desde ahí lanzar plástico en forma de nieve para engañar a una señora de Móstoles, que claramente no ha sido engañada porque ella no está silente, ella está insilente. Ella está despierta, no es durmiente. Eso es. De todo eso, hay una cosa que era errónea. Yo, en un momento dado... De todo eso hay un tema que no es verdad. En un momento dado, cuando hice referencia a la tragedia del Hindenburg, que fue un zeppelin que ardió, dije que esto aconteció en el siglo XIX. Error. Falso. Aconteció más tarde, en el siglo XX, en el 37. ¿Por qué yo cometí ese baile de fechas? O sea, es porque a la vez estaba investigando una cosa que quería comentarle a Keralt, pero que se me quedó en el tintero, que es que Trump no va a acudir a la ceremonia de traspaso de poder entre él y su sucesor, que es Joe Biden. Correcto. Sin embargo, Mike Pence sí que ha confirmado asistencia. Y entonces iba a decir que la última vez que esto sucedió fue en el siglo XIX. Y entonces por eso he cometido ese error, por el que pido disculpas y desde aquí me retracto. A toda la audiencia, a toda la gente, a tu familia, a la gente que estará decepcionada. Precisamente además un fallo histórico, viniendo por tu parte, es... De un divulgador. Una pena. La verdad que sí. Quiero mandarle un mensaje a una persona. Pero necesito que... ¿Pero puedo acabar esta historia o no? Ah, es que iba a contar cuándo fue la última vez que un presidente norteamericano saliente no acudió a la ceremonia que fue en el siglo XIX y fue... Por favor. Andrew Johnson. Base de los Knicks. Perdón, Kennedy tampoco. Ah, bueno. Espérate, que no solo se mete en el programa sin permiso, sino que para corregir a la estrella de la televisión, Mal Torres. Lo cierto es que no fue así, Alfonso, porque no hubo ceremonia de intercambio de poder, en este caso, sino que fue su vicepresidente, Lyndon B. Johnson. Está así, Alfonso está así. Que, por cierto, es curioso que me... Esto es un zasca. Hostia. Vaya zasca, ¿eh? Peor es zasca. Peor es zasca, ¿eh? Peor es zasca. ¡ZASCA! Que le comenté hace poco a Facundo que Lyndon B. Johnson juró su cargo a bordo del Air Force One. Cierto, me lo dijiste. Efectivamente. El caso que fue Andrew Johnson que no acudió a la ceremonia en la que recogía el guante Ulises S. Grant porque eran archienemigos. Entonces, él se negó a acudir a esta ceremonia y Ulises S. Grant se negó a compartir carruaje con este hombre. Fue una cosa... Es un dato. ¿Verdad? Un dato. Un datito. Historiográfico. Adelante, Facundo. No, no. Está muy bien porque tú siempre aportas curiosidades, datos que retienes no sé muy bien por qué en la cabeza y está bien divulgar. Así es. A mí me gusta que me divulguen. Divúlgamelo en la cara. Divúlgamelo todo, sí. Vale. ¿Iban a decir algo? No, al respectivo de eso no tengo nada que comentar. Al respectivo de otra cosa sí tengo algo que comentar. Adelante. ¿Tú quieres que hablemos de esto? Hablamos, lo mostramos. No hay problema por mostrarlo. Dale, sí. Porque es la vía pública. Vamos a ver. No es la primera vez que ocurre esto. No. Y en ninguna no se ha sentado bien. No. No es agradable. Por favor, no hagáis estas cosas. Vamos a ver. Hay una persona en Twitter. Un individuo. Voy a intentar que no salga, vale, que no salga su usuario porque tampoco le quiero quemar, que nos ha mandado un tuit a la cuenta del programa. Y el tuit es esto, que es una imagen de la vía pública del centro de Madrid. Y hay dos personas ahí y somos nosotros. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, somos nosotros camino de tomarnos unos tanques. Efectivamente. Una foto por la espalda. De lejos. Sin texto alguno. Arroba NTMP y la foto. Como diciendo, os vigilo. ¿Qué sentido tiene esto? Que no sea intimidar. Le pido a esta persona que se ponga en otro lugar y que piense si esto puede tener algún tipo de visión. O sea, si se puede ver por algún lado como algo gracioso, simpático. ¿Por qué no? En absoluto. ¿La intención cuál era? En absoluto. O sea, estas cosas dan un mal rollo que te cagas. Intimidar. Es eso. Es una persona que he visto su perfil y no es para nada hostil. Todo lo contrario. Parece ser amigable. Pero ha errado en este... En este tuit ha patinado un poco porque realmente estas cosas dan un mal rollo. Sí, la verdad que una foto de la espalda así de lejos. Vulnerables. En la nieve, además. En la calle del centro. Poca escapatoria había en ese momento si quiere venir a darnos un palazo. Así que, por favor. Estas cosas no están bien. No. No está bien hacerlas con nadie. Ni con personas de una relevancia pública espectacular como pueda ser yo o Mal Torres. Gente exitosa. O con gente anónima. No le saquen fotos a la gente, por favor. Si usted quiere en ese momento, pues acerca y nos interpela. Eso estaremos encantados. Con la mano. Esto nos llena de alegría. Nos llena el ego. Son cosas muy agradables. Ahora con la distancia de seguridad y todo. El cariño de la gente. Está complicado. Pero así no. Así no está bien. Así da cosica. Así que, por favor, absténganse de fotografiarnos por la espalda, por la calle. Y, sobre todo, absténganse de mandarnos la foto sin ningún tipo de texto. Claro. Porque es más inquietante aún. A lo mejor, o sea, entiendo que esa foto esta persona la hizo en su momento para… Para alguien. Para alguien. En plan de, mira, te he estado todos por aquí. Y claro, porque es de hace unos días, además. Hace tres o cuatro días. Te he visto a todos por aquí y la movida. Bueno. Vale. Bueno, también está mal, pero bueno, si se queda en tu círculo privado… Pero si nos la envías a nosotros, como el que envía una carta hecha con recortes de letras de las revistas, poniendo «os vigilo». No está bien, no está bien. Y queríamos dejar claro que, por favor, no intentemos no fotografiar a la gente por la calle sin su permiso. Quisiera comentar mi última obsesión. ¿Puedo? ¡Oh! Mi última obsesión. Fotografiar a gente por la calle. Por la calle. Qué casualidad. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Volkswagen, la conocida marca de automóviles, acaba de sacar al mercado la última versión de su exitoso coche, el Golf. ¿Sabes que los Golfs se van llamando con el número de modelo? Sí, ¿para dónde va esto? Está el Golf 1, Golf 2, así, ¿no? Entonces, este último que… El Golf 8. El último que han sacado es el Golf 8. Qué lindo. Pero en el anuncio, por cómo está locutado, parece que dice «Nuevo Golf Pocho», un Golf que te lleva y te trae. Está hecho. Escuchadlo porque parece que dice «Nuevo Golf Pocho», un coche que bueno. Un coche que viene con un chinazo en el asiento. Un coche que viene con un ambientador de pino viejo. Un nuevo Golf Pocho. Para fin y al cabo… No gasta mucho. No solo no tiene dirección asistida, sino que es duro el volar, te hace daño a los brazos… Lleva a lo mejor la ventanilla de la derecha… No va bien… Con una bolsa… Hace ruido. Tiene un montón de cosas en el maletero de los niños. Lo típico… No, es que esto es de los niños, la silla del niño… La garrafa de aceite. Garrafa de aceite. Bombona de butano. Nuevo Golf Pocho. Bueno, pues un coche que te lleva y te trae, ¿no? Yo qué sé, al final, si para ir al trabajo tampoco… Para cago yo con el coche. Mejor me… Un coche que puede dormir en la calle. No gastes en garaje. No, no… Despreocúbate. Un coche que, bueno… Si vas en metro, tampoco pasa nada. Si la aparcas en Villa Verde Abajo, ya ves tú. Bueno, si se lo llevan, pues se lo van a llevar. Tampoco pasa nada. Esto es como nuestro colega del Jairo Extra, que se compró un piso. La verdad que… Súper ilusionado el Ford y la primera noche que dejó el coche, en su calle, le robaron todo. Le robaron el… Le abrieron el coche y le robaron las escrituras de la casa. Madre mía, es que… El Interradio de Madrid. Y la casa que se acababa de comprar, tío. Menuda zona, el Interradio de Madrid. Tío, te vas con toda tu ilusión ahí. Primera noche que duermes en una casa nueva. Eso es muy bonito. Esa casa que va a ser casa para los años. Siempre, porque es comprada, muchísimo esfuerzo, hostia, joder… Propietario, no sé qué… Sí. Y de repente te roban las escrituras, tío. Te abren el coche. La verdad que no es lo más agradable. Vino a mi casa el día siguiente porque necesitaba algo… Un mueble le iba a regalar yo o algo así. O un… No sé. Vino a por algo… Cuando se mudó un amigo, hay que deshacerse de cosas rápido. Al ser tú el hijo del rey. Al ser el rey mi padre. El rey y el padre tuyo. Vino con el coche con la ventanilla rosa. El platiquillo puede… Pobre Jairo, tío. Todo bien covideado el micrófono. El nuevo Golf Pocho. Buen… Ya ves tú. Buen melón en el que has abierto. No pagan mucho de letra. El de la Publi… Alguien ha… Ahora no recuerdo ningún caso concreto, pero se ha… Se ha intentado jugar a la Publi honesta, como… Alguien me parece que lo ha llegado a intentar, me suena, me quiere sonar, de anuncios no muy pretenciosos, ¿no? Como diciéndote, oye, este producto no tiene mucho más, pero… Pero funciona bien. Creo que hay… Hay empresas que tienen derecho a anunciarse así. Gente con… Empresas consolidadas con un producto que ya se vende, que no necesitan vender más, porque tampoco quizá haya mucho más… ¿Georgi, por ejemplo? La espuma, dices. ¿Por qué? Vale, no, o sea… Porque has visto que tengo esa en casa. Sí. Claro. Te ha venido a la cabeza. No, yo iba a decir algo más rollo con la Kau. ¿Sabes? Como marcas que están ya instaladas y no… Quiero decir, su nuevo nicho de mercado es la gente que va naciendo. No… Bueno, la verdad que no, porque si tú le das a un recién nacido con la Kau, es posible que no salga bien la cosa. No, pero no me refiero… O sea, que los recién nacidos tienen un tipo de alimentación concreta. Tú me entiendes. No puedes darle… O sea, es como si le das un cacho de chorizo de cantipalo. Tú me entiendes. A un recién nacido. Willy Rex ha sido padre. Enhorabuena, Willy. Esa niña no podrá decir… ¿Es niña? El rey de mi padre. Sí, es una… No, su padre… Bueno, su padre es el rey del YouTube. Un poco sí. Vi un vídeo… Muy gracioso. Y me gusta mucho la relación que tiene Ibai con Willy Rex, porque son amigos, pero se vacilan mucho. Ibai más. A él le vacila mucho. Y se ve que Willy Rex… Y esto me quedé flipando. Había grabado un vídeo y lo tenía listo para el día que naciera su hija publicarlo. Hostia, eso ya es… Ibai se partió a la gente y dice, genio del marketing. Claro, la verdad. Una persona que ha dejado grabado un mensaje… Está bien pensado. …para el día del nacimiento, para agradecer el aluvión de felicitaciones. Que, por cierto, le felicitó Vox en Twitter. ¿Vox? ¿Cómo? ¿Vox? Les puso… ¿El partido de extrema derecha? El partido de extrema derecha. Le felicitó en Twitter. ¿A Willy Rex? A Willy… ¿Por qué? Están pasando unas cosas en el mundo. Pues porque donde puedan asomar el hocico van a estar. La gente se querrán… No sé. No creo que responda a algún tipo de simpatía. Espero que no. Mutua. Pero ahí estaban ellos asomando el hocico y poniendo… También te digo una cosa que es una de esas operaciones de redes sociales que me esperaba más de Podemos que de Vox. Porque es tan el señor Barnes con el gorro que ya es muy Podemos. O sea, Podemos ha pasado de ser puntero en las redes a ser tu tío, el más mayor de tus tíos, intentando ser guay. Esto hay que decirlo antes o después… Paradia. Por favor, basta. Paradia. Basta. Basta. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Dejad de… Qué vergüenza. Dejad de tuitear, en general. Abandone en Twitter, ahí ya no se gana nada, ahí ya no se… no se hace nada en el Twitter. Yo lo tengo ya para anunciar las twicheadas y los programas y poco más. Y por cierto, explicarnos a la audiencia y a mí mismo cómo es posible que cuando vos empezaste con el Twitcher jamás lo anunciabas en el Twitter y de un tiempo a esta parte a acá cambiaste de política. Por favor, adelante. Porque estaba probando al principio, estaba tanteando un poco el terreno y ahora la verdad es que estoy cosechando un éxito abrumador que lo ha convertido en buena parte de mi actividad diría laboral. Sin duda. Entonces ahora ya me lo estoy tomando un poco. No más en serio, porque el contenido es el mismo, es la nada. Pero está guapo lo que haces. Durante dos horas. Pero… Lo veo poco, pero está guapo. Pero ahora ya es… he visto que hay gente a la que le gusta, con lo cual yo aviso. Cuando empiezo digo, estoy aquí. Aquí está esto. Y ya está. Sí que no me gusta demasiado hacer intercambios de contenido de un lado a otro, o sea, no cuelgo mucho clip de Twitch en Twitter, tal, porque me parece que está bien que sean cuestiones separadas. Ya veo. Iglesia y Estado de Asuntos Separados, que dicen en Argentina. Ah, eso lo dicen en Argentina. Es buen lema. En Argentina dicen muchas cosas, la verdad. Twitcheada y tuiteada. Ahora solo voy a tuitear como los youtubers. Tengo esa… Bueno, el chúfate va a ser épico. Épic. Directo épico. Abro directo épico. Directo pocho. Mi nuevo lema es… Tuitea como Gref, tributa como Ibai. Esa es la nueva consigna que yo trabajo. Gref, tío. Gref, tienes que dar ejemplo a los chavales. Dos millones y medio de… Tienes que dar ejemplo a los chavales. No puede ser que estés petándolo tan fuertemente y luego… Gref, tío, que eres de Murcia también, ¿no? Esto es de Murcia. Esto lo has dicho tú varias veces y no lo tengo confirmado, la verdad. Creo que sí. Alhama de Murcia, sí. Vamos, Alhama, que además es el pueblo originario de PC Componentes, creo que recordar. Efectivamente, PC Componentes, retratarse, chavales. Retratarse aquí un poco, ¿eh? Es de Murcia, de Murcia. Lo que pasa es que él carece de acento. Sí, sí, claro, pero eso… No sé si es porque él ha hecho un ejercicio para que no se le note tanto o porque es de esta gente. O sea, porque en Murcia hay gente también que no habla así en plan… Hay gente que habla normal. O igual es porque él se fue de Murcia muy joven y por eso ha perdido el acento. No lo sé. Pero lo que quiero es que… Que se retrate. Yo lo que quiero es que ponga aquí los migliones. Los ambulatorios, Grefg. Tenemos que comprar Pfizer, Grefg, tío. No se paga eso solo, Grefg. O sea, cabrón, Grefg, me cago en la puta. Voy a entrar en su Wikipedia, a ver si sale algo de su historia de vida. Me sale solo en catalán, la Wikipedia, me sirve. Más que una goodcoma, Grefg, es un streamer español. El 3 de abril del 2019 va a rival de un millón de suscriptores. Es que me aburro sobre la manera, Facundo, ¿no? No, hombre, que no. Es que además tengo una cosa interesante que contar porque aúna un poco lo que me gusta a mí, que son las películas… Es el cumpleaños de la Wikipedia. 20 años cumplen. Perfecto. El rey es mi padre. El rey es padre mío. ¿Te gusta el chiste? El rey es padre mío. Escúchame. Suscríbete. Y dale a la campanita también. Ding dong. Por cierto, hay una corriente ahora de nazis que… Pero ¿cómo puede romper así? Hay una… Al buen rollo. Hay una corriente de nazis que son súper nazis de todas más, que están ciclados, que no sé cuántas, de tal, vamos a matar a todos los judens, de esta movida, pero como son youtubers, acaban diciendo suscríbete. Y la verdad que supongo… Pierden un poco todo el… Putos judíos. Dale a la campanita. O sea, si eres nazis, digas que eres nazi con todo. Dale a la campanita. No olvides apoyar este canal. En el YouTube, como lo dicen ellos, porque según… Es que, tío, yo reconozco y lo sabéis que yo veo muchas… Investigo muchas cosas de la extrema derecha en las redes. Yo también, la verdad que me gusta mucho. Pero llego hasta Negre y algún pasito más abajo. No, yo voy directamente a los… Pero tú te vas al… Arroba hardcore NS 1488. Claro, tú te vas a los putos nazis, tío. Sí, pero son muy divertidos. No son divertidos. Hasta que me peguen un día, claro. Hasta que vuelvan a las andadas. Claro. En el momento en que se enteran de que el rey es mi padre, igual se me salen dos veces. Pero bueno, a lo que yo iba. Que traigo una historia interesante, Facundo, porque aúna… Cuéntame historias interesantes. Pues sí, siempre te va a gustar, porque esto aúna un poco lo que me gusta a mí, que son las películas, con lo que te gusta a ti, que es monitorizar las redes sociales. Y es un caso del que estuvimos tú y yo hablando hace no mucho, que es especialmente significativo, porque en él se cristaliza un poco el comportamiento de cierto sector derechoso en las redes sociales y para con los productos culturales. Adelante. Vamos allá. El caso Richard Jewel. Richard Jewel, para el que no lo sepa, es un señor… ¿Sabes quién es? Tira, tira. Es un guardia de seguridad que fue el que descubrió una bomba que se puso en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Sí, 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 vale. Entonces él descubrió esa bomba, pero aún así no hubo tiempo de evacuar el sitio y tal, entonces hubo algunos muertos y tal. En fin, el caso es que él, en un principio, se convirtió en el héroe de esta movida, porque él fue el que la vio antes, advertió a la gente y tal, pero en un momento seguido, después de eso, se convirtió en sospechoso. Porque decían, ¿y si este ha puesto la bomba? Porque era como un perfil proto-incel de esta gente que a lo mejor es el falso héroe, como que él ha puesto eso para salvar y hacer ese héroe. El caso es que Clint Eastwood ha hecho recientemente una película en torno a este caso. ¿Y qué pasó ahí? Muy curioso. En esta película hay un personaje femenino que es una periodista que es un poco la que más mal mete para decir que es sospechoso, los medios, en fin, todo ese tipo de historias y tal. ¿Qué pasó? Cuando esta película se anunció, toda la ultraderecha montó una campaña en Twitter diciendo, madre mía, los progres, como ha sacado una película en la que la mala es una mujer, los progres se están quejando. Mentira. Nadie se estaba quejando. Nadie se quejó. Otro caso de estos de, ah, están llamando a facha a Sacristán. No, nadie ha hecho eso. Nadie ha salido un tuit, nada, cero. Pero decían, como ellos se quejan, hay que verla muchísimo más a tope con estas películas, vamos, hay que hacer que ser uno uno. Coteando a Amazon, Netflix, HBO y todo esto, ¿dónde ven ya las cosas? Espera, 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 porque es que, claro, eso dicen ellos hasta que sale la película y se ve que, o sea, esa mujer queda mal, pero los que peor quedan son el FBI, que son los que hacen una investigación falsa para que haya sospechoso, porque claro, ellos necesitan que haya un... Claro. Entonces, ellos son los que peor quedan. Cuando sale esta película y se ve eso, de repente, nadie dice, no, nadie, no, nadie. Bueno, hombre. Echa de vuelta. Vaya, vaya, vaya. No sé qué piloto me habla, no sé. ¿De qué piloto estamos hablando? No, porque no. Vaya, 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 vaya. Bueno, como cuando ha salido, como siempre se precipitan antes de los estrenos de las cosas. Claro. Con Patria ha pasado un poco, a la que han visto que no está dirigida por Cherokee. Nadie, ya, de repente Patria no pasa nada. Era solo un cártel, lo que no les había gustado, el resto les ha parecido estupendo. Que, por cierto, esto también es súper curioso, porque la gente que insiste mucho siempre en lo de que hay que separar al artista de la obra y que no sé cuántas, que no, bueno, que sí. No me digas que Cherokee ya saca un disco. No me digas que hay que separarlo ahí ahora. Son los mismos que cuando un actor dice, yo la verdad que a mí lo rojo me... Boycott. Entonces, ¿hasta qué punto hay que...? Uf, no sé. Dios mío, esto es todo, esto es todo, esto es todo, en serio. Te estás metiendo en... Pero ojo, porque si ya lo habíamos dado... Ha cambiado, de repente se ha hecho más broma. Vamos, con... La ultraderecha es incoherente. Es incoherente. Es incoherente porque montan boycotts en todo el mundo. Pero de repente... Te estás haciendo... Te estás desdoblando, ¿eh? El maltorre es más polifacético. Estoy en broma. El maltorre es... La ultraderecha es un sector que requiere de más coherencia en cuanto a su política en redes y acerca de cómo gestionan los vehículos a los productos culturales, pero... Pero me mola el redoblillo que tiene... Sí, sí, sí. Muy EZ-Drammer. Esto es un comentario solo para... Productores musicales. Para productores musicales. Es una batería de EZ-Drammer. Hablando de esto, el otro día los amantes del rap auténtico, ortodoxo, estuvimos en un rato malo porque... Doctor Dre tuvo un bajón sanitario. Hostia. Pues sí, ese señor es mi padre, ¿eh? Sí, tan doctor es que se cure a sí mismo. No, quiero seguir en la onda productos audiovisuales. Quiero seguir... Por favor, esto va a ser... Porque no es doctor de verdad. Se juntan ahí con el doctor Edgar y el doctor... Madre mía, no para la broma, no para. Ya ni te acompaña. No, ya, perdón. Alfonso le ha dado ya a muchos botones y he dicho, me tienen que pagar más para que yo... El historia me estaba entendiendo y no puede ser. Cuéntame, Facundo. Ah, quería seguir en la línea audiovisual porque he visto varias cosas en estos días de vacaciones y libranza que hemos tenido y he visto, me he centrado en lo que a mí me gusta, que son las series documentales y concretamente el género True Crime, que trabaja muy bien. Que te gusta mucho, tío. Lo trabaja muy bien Netflix, por ejemplo, donde he visto una que es muy, muy recomendable que se llama Carmel. No sé si te he hablado de ella, pero como te suda los huevos, igual... Que no es un género que a mí me interese especialmente. Es interesante porque creo que el componente que tiene, que lo que hace que la historia sea interesante, es un caso que en Argentina generó muchísimo jaleo. Como solo Argentina puede generar un jaleo mediático, digamos que la polémica parte de una muerte aparentemente accidental, pero que luego puede ser violenta y que Argentina y el contexto mediático lo convierte en un follón donde se generan más muertes. O sea, empieza a haber más muertes derivadas del jaleo, solo del jaleo. Y es muy interesante porque creo, y apuntan así los expertos, a que lo que hace muy interesante es que es una muerte de una persona que se produce en una cosa que en Argentina llaman countries, que son barrios privados. Son lugares cerrados y vallados, donde no puede entrar ni salir nadie sin autorización y sin quedar en los registros, o por lo menos grabada por las cámaras, si se ha colado. Es que es simbólico del capitalismo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Son los barrios donde en 2000-2001, cuando la situación de violencia se pone chunga en Argentina, se van las élites a vivir ahí. Entonces lo hace especialmente interesante por eso, porque si no ha entrado ni ha salido nadie ajeno al lugar, se convierte prácticamente en una novela de Agatha Christie, porque hay que empezar a sospechar y a pensar quién ha podido ser. Es una muy buena historia. Y luego, ya que me había metido en temas turbios, me vi una que, en caso de sobracocido, la miniserie de Epstein, con la isla y toda la movida, de lo más jodido que he visto en estos temas. Es asqueroso la vida, ¿eh? Pero ¿sabes qué luego te llega? Se ha convertido en algo que me he terminado… Bueno, me sacó una carcajada a un correo que me llegó de Netflix, porque ¿sabes qué? A veces cuando ves un contenido en Netflix, luego te piden que hagas un poco de review. Jamás te lo he hecho eso. No, yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Esos correos llegan y básicamente el asunto del correo es ¿te ha gustado…? O sea, ¿qué? Entonces el correo que me manda mi Netflix es ¿te ha gustado Jeffrey Epstein? Y le digo, hombre, pues si me lo preguntas así, te digo que no. No me ha gustado nada en absoluto. Te parece reprobable el comportamiento de esta persona. Como llego contestándole a Netflix diciendo, no, mira, a mí me parece que no está bien. Y desde aquí aprovecho para condenar enérgicamente… Claro. Como el siguiente paso es, ¿condenas… Una vez has visto la serie, ¿condenas los hechos…? Hombre, pues claro que sí, no… No esperaba tener que responder a esta pregunta nunca. Y esto entronca con otra cosa que te quería insistir un poco más, que es que uno de los implicados en este caso fue el príncipe Andrew, me parece que es. Que sigue teniendo movida, por cierto. ¿Aún tiene movida? Claro. Tú sabes que yo veo estos documentales y luego sigo. Me veo más cosas y leo más sobre estos temas. Y me parece que dentro de poco, si no es ya, tiene juicios pendientes, tiene movidas. Este señor no está… Hombre, es que fue gordo lo que hizo. Al no haberse suicidado como el otro, pues tiene temas legales pendientes. Así que… La hija del príncipe Andrés tumba la coartada de su padre en el caso Epstein. Esto es de hace un mes. O sea, que sigue adelante el proceso contra él. El caso es que te quería insistir en que veas, por favor, The Crown. Porque es… La empecé a ver, la empecé a ver. Un puto flipazo. Alfonso Prueba. Está muy bien hecha esa serie. Los actores son… O sea, bueno… Sobre todo ellas dos, la que están de reina, que son Claire Foy y Olivia Colman… Ah. Son… Bueno… Unas llanteras que me cojo yo… ¿Cómo es posible que yo empatice con una familia real? Bueno, en parte sí, porque al ser el rey, el padre mío… Pues yo… El culo tuyo. El culo tuyo. Es salvajísimo. De verdad. Bueno… Y es un repasito de la historia de Gran Bretaña. No la he seguido viendo, pero empecé a ver… De frialismo, ¿no? De cómo ese imperio británico, ¿verdad? Empecé a ver el docu de Lady Diana. Lady Diana. Claro, como yo no viví… Bueno, no sé, creo que ese… No sé si murió antes de que yo naciera o poco tiempo después, pero… No, es igual que era todo un chiquillo. Pero yo no… Murió en él en 97. Claro, yo no viví nada del jaleo que hubo con ella. Y tú naciste en él en 93. 93. Y me ha dejado bastante impactado… Solo he visto el primero. Me ha dejado bastante impactado el tema mediático que hubo alrededor de esta persona. Que fue… Sabía que había sido gordo, pero salen periodistas que trabajaban en la época y sobre todo fotógrafos y paparazzis y tal. Y era una movida que lo nuestro, que nos saquen una foto en la calle con una bolsa de hielos. Es una cosa… Hombre, es que ella era un poco como… Nati Peluso. Que le cae bien a todo el mundo. Ah. Digo, no sabía que Nati Peluso estaba sufriendo una persecución brutal por parte de los medios de todo el mundo. No, la verdad que no. Creo que no, no sé. Tampoco le he preguntado. Creo que no. Conocí a un amigo suyo, pero me refiero a la persona que… Pero te gustaría ser amigo suyo porque mola, la tía. Mola que te cagas. Muy graciosa. Nati Peluso es otro de esos casos donde tú te anticipas al mainstream, ¿eh? Llevas mucho tiempo hablándome de ella y de repente… Pam. Y de repente, pam. Tremendo ojeador de Universal Music Group, ¿eh? Oye, pues eso es un curro que yo haría bien a gusto. Sí, sí, sí. A cambio de muchísimo dinero, claro, porque yo ya no me muevo si no por una cantidad ingente de billetes. Hombre, ahí tienes al chofer dando vuelta, gastando gasolina de… Hombre, pero tú contamina, ¿eh? Tú contamina. Tu rueda, tu rueda… ¿Sabes qué? Un hammer amarillo. El primer día que salí después de la nevada en coche, que me tuve que ir a una calle principal grande para que pudiera llegar ahí un coche a recoger, me tuve que ir a un programa, bueno, sí, del que ya hemos hablado. El… El programa en el que se… Se hablaron, se habla de cosas. El taxista… De la dictadura, verdad. La dictadura cubana. El taxista me… Me llevó al principio por calles grandes que estaban despejadas de nieve, pero luego se empezó ya a meter en unas calles complicadas. Y él me gustaba porque decía, no, esto está rodado. Esto. El concepto era, esto está rodado. Él, si veía huellas de coche… Para adelante. Vamos para allá. Los bajos del coche… Culeando así. Claro. Y digo, señor, déjeme aquí, por favor. Aquí han chocado dos mundos, que es Filomena con los pesetos. Y dice, claro, tú… Pero, claro… A un peseto… Es que yo entiendo que es una mezcla… Para que un peseto diga, no. No, pero claro, entiendo que te has tirado dos, tres días sin currar. En una situación en la que ya para el sector del taxi no estamos en el mejor momento. Pues ningún sector, pero bueno. Son gente que se ha tirado un par de días o tres sin currar. Tienen que currar, como sea. Y hay una mezcla de que muchos de ellos, la gran mayoría, quieren dar un buen servicio. Y son gente envalentonada conduciendo porque trabajan de conducir y tienen mucha confianza en sí mismos. Sí, la verdad que… Entonces dicen, a mí, un palmo de nieve no me va a tocar los cojones. Palant. Y a lo mejor él lleva dos días ya conduciendo en la nieve, pero yo no. Claro. Y yo iba cagado. Digo, voy a morir aquí, en el barrio de Salamanca. Encima tú… Me van a tener que repatriar. Tú para el tema, digamos, motorizado… Yo soy una persona así, que no lo paso bien. No. Ni el coche, ni el avión, ni nada. Desde que Jairo Xtreme estrelló… Es verdad. Hubo un accidente de coche ahí, ¿eh? Así es. Desde que tuvimos ese accidente yo… Bueno, no es que tenga miedo, pero voy nervioso. Voy preocupado en los coches. Y tú te ríes de eso. Ampliamente. Porque tú, en cuanto me ves coger la manilla esa de las puertas… De hecho, esto es una cosa… Miguel, en cuanto un taxi empiezo a acelerar más de la cuenta, ya le noto mirándome. Claro. Y diciendo, Facundo está nervioso. Y entonces, cuando esto pasa, generalmente, o él a mí, o yo a él, se nos envía por privado al móvil una foto de Colin McRae. Sí. Siempre hay un momento de decir, ojo, ojo, que estamos… Colin McRae. Colin McRae. Colin McRae. Que viene Colin McRae. Se mató en un helicóptero, la verdad, que ya me dirás tú jugándose la vida con el coche toda la vida y de repente te matas en helicóptero. Un poquito de coherencia, ¿no? En fin, es mucho pedir. Es el pobre hombre, ¿eh? Es mucho pedir que te mates en un coche. Y bueno, ¿queréis leer una serie de consultas que se nos hayan enviado al Facebook? Te voy a dar un titular que ha salido hoy, que es sábado, pero que quiero que lo guardemos también en vídeo por si pasará lo que sea. España descarta nuevo confinamiento domiciliario. Ah, pues muy bien. Tomen nota. Pues ya estaría. Mañana mismo nos encierran. Mañana nos encierran. Al margen de eso, como sabéis, yo voy a hacer la clásica explicación de cada domingo. Adelante. Este programa, en principio, se basa en responder a cuestiones que nos plantea nuestra audiencia a través de nuestra página de Facebook, que es el medio más complicado que hemos encontrado para comunicarnos con ustedes. Más ahora, que ya no hay ni comentarios, ni chat, ni hostias en YouTube, porque no queremos saber nada de esa plataforma del demonio. Bueno, y lo que pasa es que ya llevamos más de media hora de programa sin contestar a nada de eso. Pero también está bien charlar, ponernos al día. Nos hemos visto poco en estas fiestas. Es posiblemente la primera noche vieja que en bastante tiempo que no estamos juntos. A mí me dolió. A mí también, pero era imposible cuadrar los números. Somos gente respetuosa con las medidas de seguridad que nos indican las instituciones sanitarias. Y no hemos podido coincidir en noche vieja. A mí me dolió. A mí me dolió, porque yo estoy acostumbrado ya a entrar contigo del año nuevo. Porque tú y yo, Facundo, hemos... ¿Sabes qué pasa? Hemos construido algo. Déjame que te diga una cosa. Que no es pocho. Las últimas tres noches viejas, a las una y media de la mañana, tú estabas durmiendo. Sí. O sea, si yo pongo eso sobre la mesa y digo, uy, ¿cómo estoy en esta noche vieja? ¿Quiero jaleillo o no? Y si algo, si el cuerpo me pide, me dice que la vida es un carnaval y que no hay que llorar, digo, igual al mal torres lo veo mañana. No pasa nada. Claro, es posible. Es verdad que a mí no me gusta en noche vieja tampoco darle mucho puño a la moto. Pero porque te has convertido en una persona gris. Muy bien. Tú antes eras un tipo mucho más vivo, mucho más alegre. Tú como bien sabes, yo siempre he pensado que... A ti te gustaba rebañar. A ti te gustaba rebañar. Es cierto que antes yo... Tú rebañabas. Yo salía mucho. Y ahora no salgo nada. Pero ahora... Qué fuerte, tío. Pero ya no en contexto pandemia. Previo a la pandemia tú ya estabas... Pero de preocupación de amigos, de decirme, oye, Miguel está bien. Digo, si está mejor que nunca, el hijo de puta. La verdad que sí. Ahora estoy jodido otra vez, por ejemplo, porque la nevada ha causado estragos entre mi vergel. Estoy haciendo un trabajo psicológico fuerte para no derrumbarme ante esto, pero ha habido bajas significativas, sobre todo de lo que más me jode que son las plantas que me ha regalado gente. Porque eso es... Porque son las que has dejado fuera, claro, sin... No, pero es que son las que... Fuera había como 80 plantas. No has podido meterte dentro porque no caben. Entonces ha sido duro. Estoy haciendo un trabajo, te digo, de contención. No llegué a contarte, lo contacté hace poco con Íñigo Segurola. ¿Qué me dices? No lo sabías. Quería darte una sorpresa en el último programa del año pasado, el programa que hicimos contra la ciencia. Quería darte una sorpresa porque además fue la semana en la que se cerró para siempre Bricomanía. Así es. Y quería que entrara él en directo para darte a ti una alegría y decirte que todo iba a salir bien y todo eso. ¿Qué pasó? Pero no había el mensaje. También es verdad que yo le avisé con muy poca antelación. Y me contestó el mismo día por la tarde. Y me dijo, hostia tío, no lo he visto, lo siento mucho. Para la próxima, contad conmigo. Y me volvió a insistir en lo mismo de siempre que es, me hicisteis la mejor entrevista de mi vida. Es que eso fue muy bonito. Sí, la verdad es que yo estoy orgulloso de aquello. Fue muy bien. Una cosa, igual que cuando hay que darle un palo a la audiencia por sus faltadas en el comentario, se le da. Cuando hay que decirles que estuvieron bien, se lo dice y el recibimiento que se le dio, añigo seguro. Pero no solo in situ, en general, una persona muy querida por nuestra audiencia. Muy especial. De verdad fue especial. Emocionante. Fue bonito, fue bonito. Emocionante. Sí, porque además fue como también una brecha nuestra. ¿Qué ha pasado? Me ha ido al teléfono y no. Fue como una brecha que rompimos de posiblemente uno de los invitados con los que menos temas políticos se tocaron, por no decir ninguno. Se había gradualmente, se había abierto un poco el espectro de invitados para no siempre comentar temas políticos. Y con él fue el ya borrón y cuenta nueva en nuestra manera de hacer entrevistas. Bueno, pues hay gente que viene a hablar de un tema concreto, que nada tiene que ver con nuestra movida, pero que está interesante. Correcto. Estuvo muy bien aquello. Yo me lo pasé muy bien con esa entrevista. Yo también. Léete ahí un… Ah, pensaba que lo estabas gestionando tú. Por eso yo estaba locutando lo que íbamos a hacer. Pero me pongo enseguida con el Facebook. Si alguien me puede ayudar, no puedo entrar a Facebook desde Chrome porque no sé borrar las cookies y… Qué lindas cookies. Qué lindas cookies. Y no sé borrarlo. Qué lindas cookies. He entrado a Facebook y me ha parecido un meme ya horrible que no quiero ni ver. Bandeja de entrada. En nuestra página de Facebook recordamos que es no te metas en política, facebook.com barra no te metas en política. Sabéis que hay que empezar los mensajes con un viral viejo, con un meme antiguo. Es una mierda, tío, porque ahora todo es Facebook Business para las páginas. Yo la mía, la persona, la voy a cerrar. También te lo digo. ¿Qué es eso? No entiendo nada. Facebook ahora para las páginas de Facebook ha cambiado a una cosa que se llama Facebook Business. Y es todavía más complicado de usar. Pero más Business quiere el Zuckerberg todavía. Hombre, quiere el dinero. Lo quieren todo. Y no se me abren los mensajes, por lo que sea. No veo los mensajes. Está quedando muy bien esto, la verdad. El programa hasta ahora está siendo dinámico. A mí no me toques los cojones ahora por un ratillo. Lo puedo hacer desde el celular, pero me parece vergonzoso que en Safari, uno de los mejores navegadores que hay. Aquí no se puede tampoco. Hay justo la segunda categoría que pone Messenger. Puede ser ahí. Ah, pues igual es ahí. Pero es que fíjate que no se abre el mensaje. Sale la gente. Hola, caranchoas. Voy a sacar el foie. No puede entrar en el mensaje. Claro, veo la previsualización del mensaje, pero no veo la totalidad del mismo. Ah, si puedo. Esto luego lo cortamos. No te preocupes. Ya ni siquiera me apetece. Digo, ya ni siquiera me aparece la página de… Esto es un desastre. Lo vamos a cortar esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? A partir de aquí se corta hasta que se encuentren los mensajes. Venga, vale. No, pues tampoco lo dejes tan crudo. Por si no se corta. Es que está súper dinámico los dos mirando el móvil ahora mismo. La verdad que está quedando huevo esto, ¿eh? Este… No lo… Sí, lo vamos a cortar. ¿Lo vamos a cortar? Sí, pero es que no puedo… No consigo dar… No, tampoco lo consigo. Somos… No, no, es que no… No consigo… De verdad que no consigo ver los mensajes. A ver, aquí a lo mejor influye el hecho de que yo ni siquiera tengo la aplicación de… ¿Lo quieres tú? De Facebook. Y baja el tipo y dice… Este coche no es el mío. Bueno, ya estamos en nuestra página de Facebook listos para leer los mensajes de la gente. Pequeño homenaje a Biomatch, ¿no? A Sebastián Almada, Almeida, era el cómico que decía esto. Eh… Hola, Caranchoas. Bien. Bátate bien. ¿Sabíais que en México hay un… Uh, uf, he leído mal desde el principio, perdón. Hola, Caranchoas. ¿Sabíais que hay un estado en México que se llama Aguas Calientes? Hay uno que se llama Aguadulce. Calla, 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 calla. Y su gentilicio es Hidrocálidos. No. No. No, 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 no. Yahoo respuesta es que hace falta para empadronarse en Aguas Calientes en México. ¿Quieres ir Hidrocálidos, eh? Hombre, quiero ser hot, very spicy, spicy, what? Aguas Calientes, pero un momento, Perú… En Perú también hay Aguas Calientes. Ah, también. Pero voy a ir al de México y quiero ver el gentilicio en la Wikipedia. Pero está en… ¿Ha dicho en México DF? No, no, en México país. Ah, vale, es un… Gentilicio, Hidrocálido. O Aguas Calentense. No. Por favor, si alguien desde… Si hay algún… Uuuuh. Si hay algún hidrocaliente que nos esté viendo… Hidrocálido, hidrocálido. Hidrocálido, dámelo todo. Caliéntame el agua que tengo dentro. Sí, sí. Al fin y al cabo el ser humano es un 80% de agua y ese agua está boiling, very hot. Very spicy water, dale. Bastante hot, sí. Mmm, dámelo. Hidrocálido. Hidrocálido. Siéntelo. Echalo en la cara. Para toda la gente de Evox. Suficiente. Bien, Miguel Ángel, esta es una persona que vamos a intentar que nos oiga, dice… Me ha costado pillarlo. Hostia, tío, que no lo he enchufado. No sé de dónde viene. No conozco yo este viral. Voy a buscarlo. Este viral, busquémoslo. Adelante. Hostia, tío, que no lo he enchufado. No lo he enchufado. Hostia, tío, que no lo he enchufado. Ah, de una… Búscalo, búscalo en YouTube, Alfonso. Me sorprende que aún no haya escrito nadie diciendo… Creo que es de cuál es. Venga, Chechu, a un derrape. Hostia, Chechu, tío. ¿No te acuerdas de ese que era un niño en bici y alguien que lo… No. Lo graba elegirlo. Sería un telegap. Sería un telegap. Que flipa. Chechu, tío. Hostia, tío, que no lo he enchufado. ¿Es ese? Sí, sí, creo que sí que es ese. No sé, chequíate de esto. A verlo. Dale, dale, chútalo, Chechu, ¿qué más da? No creo que esto tenga mucho copyright, la verdad. Ah, correcto, sí, sí. Ahí se encamina el muchacho. Con toda su pinta de público de la gala de Inocente e Inocente 2003. Es la hostia. Es la hostia. Mira el mar y todo. Mira, mira, mira. Momentos previos a la tragedia, ¿eh? Qué buen… Nadia… Nada hacía persagiar. Virales antiguos, tío, cómo mola esto. Podría estar horas. Dale, dale, dale. Métele. Ojo. Hostia, tío, que no lo he enchufado. Muy buena, muy buena que está, muy buena. Maravillosa, muy buena. A ver el mensaje, porque el viral está guay, pero el mensaje igual es una mierda. Pregunta para el Mal Torres. Dame. No, ¿en serio? Dice, ¿qué opinión te merece el hecho de que haya gente tan flipada como para bautizar un color con su nombre? Azul Klein, por ejemplo. Bueno, pues si la gente hace eso mismo con las estrellas… O con los picos. El que primero llega le pone su nombre, pues a mí me parece fantástico. Sobre todo porque los colores son una realidad líquida. Es una realidad fluida. ¿Cómo que no, Alfonso? Tú… Ciencia. Sí, pero es fluida. Matemática. El Pantone… Este programa es enemigo de la ciencia desde hace un par de semanas. Los colores entonces son una emoción. Son una… Efectivamente. Eso es, así es. No, me refiero, si tú… O sea, por ejemplo, si digamos que hay un color que es el azul. 100% azul. Sí. Que es uno de los primarios, ¿no? El azul. Sí. Así. Si tú a ese color le echas un poco de blanco, ya es otro color. Entonces… Celeste. Vamos arriba, Uruguay, carajo. Vamos arriba, la celeste. La selección de Uruguay es la celeste. Ya lo sé, me estás dejando que te enfangaras tu zona. Me he hecho daño y todo, ¿eh? Golpeándome el pecho. Por cierto, algo que comentar acerca de la sanción que se le impuso a… Ridículo. Cabani. Por decirle el grito, ¿no? Le dijo. Me remito al comunicado de la Asociación de Futbolistas Uruguayos que le ha puesto en su sitio a la Federación Inglesa. Lamentable. Lamentable a todas luces. ¿Suficiente? Sí. ¿Por ahora? Bueno, siguiente mensaje. Dice… Voy a sacar el fua. ¿Qué pasa, comrades? Quería saber si podéis dar… Este es maravilloso, para responder un 17 de enero. Quería saber si podéis dar unas recomendaciones para sobrevivir a los familiares de Extremo Centro a estas fiestas. Joder. Decid mi nombre que hago música y me va bien la promoción. ¿Por qué no lo decimos? Payball de .cibelios. Hostia. Terrible. De Cibelios, ¿eh? Terrible. Yo es que, claro, como mi prima la fascista no tengo contacto con ella, pues no me enfrento a ninguna situación de esas características en las fiestas. De todas formas, a este respecto hay 800 artículos en diarios digitales que te ayudan a encontrar argumentarios para esta movida. De uno y otro signo. Así que, registra la web, haz un research y ya verás. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Clásico. Quería preguntar a Miguel si le mola el Land Art y si tiene algún artista u obras favoritos. Desde mi punto de vista está muy guapo. Abrazo, maquinarias. A esta persona la página le gusta desde diciembre de 2020. Un fan reciente que vive en Santa Cruz de Tenerife, pero es de Algeciras. Ha hecho un upgrade. Sí, bueno. Hombre, de Algeciras a Tenerife. Está la península. Ah, no, o sea… Ha hecho un upgrade en general de… Claro, se ha ido a Santa Cruz de Tenerife. Eso sí, eso sí. La que era al revés, te iba a decir, bueno, tanto como una… El Land Art. El Land Art. Lo cierto es que no es mi área primaria de expertise. No soy un gran conocedor de esta subcorriente del arte, ¿verdad? De hecho, el único que se me viene así ahora mismo a la mente es Cristo, que es un artista búlgaro, creo recordar, que es un poco el más famoso de la Tamoya. Si puedes buscar, por favor, una imagen de su obra. Es un señor que básicamente pone lonas encima de montañas y de sitios así. Se escribe Cristo con CH y pon Land Art y ya saldrá. Pero un momento, ¿Land Art es como almanitas de After Attack? Son, digamos… Me suena a eso. Intervenciones artísticas usando como medio base la tierra, la holografía o la geografía o… Sí, como… Sí, sí. Estudia también, porque este también enlonó la puerta de Brandenburgo, creo que era. En fin, es un señor que hace ese tipo de cosas. Ni me va ni me viene. La verdad que es una persona artística que no me interesa en exceso. La respeto más que el pop art. Pero menos que estas cosas hace, ¿no ves? Ah, me gusta. Estas movidas. La verdad que queda bonito en las fotos. Sí. Queda bonito en las fotos. Y luego ya tienes que recoger, esa es la movida. Claro. Luego recoger no es tan… En fin. Hostia, tío, que no lo he enchufado. ¿Otra vez? Segunda vez. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Mi pregunta es para Facu. ¿Pacuando una sección guapísima de aviones? Pues por lo pronto… ¿Otra? Ya, yo creo que ya todo lo que está guapo ya… Bueno, no, hay muchas más cosas que están guapas. Pero dejadme que recomienda un canal de YouTube que se llama Lucas, con dos As. Nunca sé si son dos o tres As. Que es un canal de YouTube de un muchacho que en realidad tiene muy poco mérito lo que hace. Porque es con dos As. Vaya recomendación, ¿eh? No, porque él recopila vídeos de aviación entretenidos que encuentra durante la semana y cada semana publica un vídeo de todos. A Capón, uno detrás de otro. Te lo describe un poquito y te lo junta. Entonces, si queréis estar al tanto y ver esas movidas, adelante. Por otro lado, hace poco me retuiteo la cuenta arroba controladores. ¿A ti? Y me siguen ya, por suerte, los controladores a los que les mando un saludo desde aquí. Me retuitearon porque estoy buscando spotters que me inviten ahí a Barajas a ver los aviones. Ya veo. Pero yo lo que quiero es meterme dentro, no quiero quedarme fuera. O sea, que si hay alguna compañía… Ah, quieres entrar en el cockpit. De carácter… Que he tenido ya bromas con la palabra cockpit esta semana. Sí, claro, evidentemente. Da pie a la broma porque cock… Claro, es que… Cock significa polla. Sí, la casualidad. Entonces, tú estás en el cockpit y te están andando con la polla en la cara. No, no, pero déjame que dé un mensaje de… ¿Qué está pasando con el cable? Vale, vale, déjame que dé un mensaje a… Por favor, me pongo… Por favor. Dale. No, no, me gusta aquella, para lanzar mensajes también. Ponte esto. Por favor, guantes de aviador. Compañías aéreas, compañías aéreas, compañías que tengan simuladores, escuelas de vuelo. Cualquier empresa que esté vinculada con la aviación de alguna manera y me pueda otorgar a mí algún tipo de trato privilegiado. Si yo grabo un vídeo, si queréis, lo comentamos aquí, lo comento en la tuicheada. Unas stories. Puedo poner unas stories. Quiero ir a un simulador, quiero ir a ver los aviones de cerca. Cualquier cosa. Aquí está vuestro influencer de aviación en España que estabais necesitando. Quiero ser como Sam Chuy, un youtuber de aviación que el cabrón le invitan a un montón de movidas guapas de aviones. Yo quiero estar ahí. Airbus en Getafe, Airbus en Sevilla. En Getafe. Torrejón de Ardoz, La Base. Yo quiero ir a ver aviones de cerca que están guapísimos. Llevadme, por favor. Muchísimas gracias. Esto me ha recordado a un chiste francamente bueno que vi lo tenía por el Twitter. Francamente bueno. Era un señor que poseía una figura de acción del Capitán América. De estas que si le das a un botón, habla. ¿Estás oyendo? No. Un señor que poseía una figura de acción del Capitán América. Sí. De estos que son un muñeco que... Le das y... Un botón y habla. Ahí me había incorporado yo a... Y entonces le dice el tipo al muñeco. Le dice... ¿Conoces todas las bases americanas que hay en España? Y le das al botón y le decía el muñeco. No conozco la derrota. Y le decía... Mañana vamos, hombre. La verdad es que eso fue una buena broma. Porque encima el tipo tenía como asunto así un poco de andalusía. Y le decía... Mañana vamos, hombre. Que era... Es cierto que sí. No conozco la derrota. No conozco la derrota. Claro. En doble sentido porque el muñeco se refería al... Defeat, ¿no? A perder una batalla. Pero se la apropió para referirse a la base de rota. ¿Verdad? Una población andaluza. Que a todo costa por igual. Por favor, Facundo. Déjame. O sea... Dame cosas que tienes. La costumbre. Por favor, Facundo. Facundo, déjame. No. Hay uno que empieza con un fútbol sin violencia. No. ¿Sirbería eso? Porque eso no es un meme como tal. Nos toca la pata. Porque es nuestro, claro. Nos toca la pata. A ver, nuestro no es. No te apropias de algo de los City Boys porque te abren la cabeza. Cierto. Pero... Bueno, venga, sirve. ¿Sirve? Venga, vamos por antes. ¿Seguro? Sí, hombre. Vale. Dice, buen día, Maquenarias. Nos da asco. La peña está de putos semifachas sin lactosa. ¿Qué? Que vacilan de que juegan al pádel y lo único que hacen es emborracharse en el bar del pádel. ¿Cómo? ¿Opináis que merecen eutanasia? ¿Qué? Gracias, hermanos. Ya por despedirte como si estuvieras en Foro Coche, te voy a bloquear de la página de No te metas en política. Y también vamos a ir a tu casa, vamos a bloquear tu IP para que nunca más puedas ver nuestro contenido y no puedas dirigirte a nosotros en la vida. Así que... Y además no te voy a contestar la pregunta. Pero es verdad que el pádel da un poco de asco. Quería decir eso, que el pádel da un poco de asco, creo. Considero. Humildemente considero que el pádel no es una persona. Gente que se sigue dirigiendo a Alex Pinacho en nuestra página de Facebook. Bueno, hombre. Hace tiempo que Alex Pinacho no trabaja con nosotros. Y menos mal, porque la verdad es que es una vergüenza el trabajo que hace. Son gilipollas. Más mensajes. Y voló. Todo bien trambólico. Y me hizo volar. Buenas noches, majos. La magia de internet hace que seáis como la de la familia, tanto que soñé hace unos días con vosotros. Operaban a mi madre y yo no podía estar porque tengo un bebé y de parient curraba. Facu se ofrecía a estar e irme informando. Y Miguel nos llevaba al bebé y a mí de excursión por Madrid para entretenernos. Guapísimo. ¿Y a dónde nos llevaba? A las excavaciones que se estaban haciendo en Gran Vía para sacar a la luz el VIPs en el que curró la camarada Dolores Ibarruría antes de la guerra. Hostia, vaya sueño guapo, ¿no? ¿Sabe algo de esto, Torrus? Ja, ja, ja. Guau. La verdad que es un sueño... Bastante completito. Narrativamente complejo. Tío, yo le quería escribir... No sé si escribirle. Le quería mandar el otro día un mensaje a Eva H. Porque soñé con ella. Y hace mucho tiempo que no recordaba yo el sueño al despertar. Nunca me acuerdo de lo que sueño. Pero me acordaba clarito de lo que pasaba. Estaba en su casa porque me había dado refugio porque estaba pasando algo muy grave fuera. Creo que mezclé imágenes de los disturbios en el centro de Madrid. No sé, como siempre que he coincido con ella, ha sido en el centro de Madrid, algo en mi cabeza hizo clic, como de el centro de Madrid. Eva H, a la que además no veo hace mogollón de tiempo, pero me vino y como que... Y el sueño ella me acogía en su casa, me daba refugio y veíamos desde una terraza todo el follón que había en el centro de Madrid. Y le quería escribir y luego pensé, vas a quedar como un loco porque hace mucho que no hablas con esta persona. Y escribirle para decirle, he soñado contigo. Todos sabemos que eso es siempre un mensaje claro. Es el ligoteo más barato que hay. Oye, mira, es que he soñado contigo. Ya, bueno, vale. Por favor, en cualquier caso de Bache, yo siempre voy a estar enamorado de ella, de su comedia, de absoluta referente y pionera en España. Sin duda. Máximo respeto. ¿Más mensajes? Es una fiesta. ¿El anuncio aquel? Bueno, vale, vale. Palante, palante. ¿Qué pasa, chavales? Veo imposible que me leáis. No sé por qué, porque tampoco es que llegue un aluvión de mensajes aquí. Pero en fin, mi último intento. Ah, que tenía más. Ah, vale. Vale, perdón. Igual sí que... Te acabo de dar la cara. Vale, tenía un mensaje más. Tampoco te creas que... Bien. ¿Qué opináis sobre la legalización del cannabis? Venga, marcianos, murcianos. Marcianos, murcianos. Ojo que eso penaliza. Otra persona a la que vamos a ir a buscar a su casa. Ojo que eso penaliza, eh. Yo a favor siempre he estado... ¿Del recreativo o del todo palante? Me gustaría no hacer diferenciación, porque ya que nos ponemos, vamos a tope. No, bueno, si tuviera que elegir por urgencia, hay gente que lo necesita de verdad por temas de salud, pero ya que estamos, no me parece una mala idea también el consumo recreativo, porque me parece una buena manera de atacar a las mafias del narcotráfico, me parece una buena manera de que el Estado ingrese cuantías importantes gracias a la producción, siempre vigilando que no se convierta nuevamente en un monopolio de cuatro, como suele pasar y como ha pasado ya en algunos países, desgraciadamente. ¿En cuáles? En Estados Unidos, sin ir más lejos, o sea, las empresas que se dedican al cultivo y distribución ya son poquitas y muy grandes. Oligopolio ya. Claro, como siempre, es lo que tiene, evite como es. En Uruguay, el sistema de Uruguay no termina de gustarme del todo, porque aunque se venden farmacias y también para uso recreativo, hay un registro de clientes y eso no lo hay con el alcohol, ni lo hay con el tabaco, entonces estigmatiza un poco al consumidor. Ahora hay como una lista de fumetas, ¿no? Hay una lista de fumetas para que tengas, digamos, unas dosis con un control estatal y me parece que estigmatiza y que no se hace con otras drogas. Pero aún así, por ejemplo, en Argentina miraron a Uruguay con mucha envidia, porque allí hasta hace poco no había ningún tipo de regulación. Ahora se ha regulado el autocultivo para uso medicinal. Bueno, hay de todo tipo de propuestas. Yo apuesto por una legislación laxa en cuanto a eso. Y tú, Miguel, fumao, que eres un fumao, que te gustan mucho los porros. Yo la verdad que no tengo datos acerca de este asunto como para exponer una postura clara y firme en este asunto. Está muy activista Jorge Moruno con el tema de Más Madrid. Le veo en el Twitter que habla bastante del asunto, no podríamos charlar con él. No en vano, hasta hace poco, ya barrastas. Siempre que nos apoca, muy turras, claro. Ya barrastas todos. Con lo cual… Es blanco y en botella. Va la Asamblea de Madrid colocado, fijaos. Es especial. No, pero es verdad que Jorge habla muy bien y… La verdad que tiene un discurso potente. Si conseguimos que venga Jorge Moruno a hablar del tema y controlar la turra… Porque Jorge le mete puño a la moto y podemos acabar aquí… Sí, sí, sí. Puede ser esto… uno de estos programas de tarde que duran seis horas. Correcto. No, pero él está muy metido en el asunto y controla de legislación y eso, seguro. O sea que… Y ya estaría. Siguiente mensaje. Siguiente mensaje. Hola, artemaníacos. Vale, sí. Compramos. Va para Miguel. ¿Nunca te han dicho que te pareces al jugador montenegrino de la Paz? Montenegrino de la NBA, Nicola Buchevic. Saludos, cracks. Últimamente me lo dicen bastante. Es decir que yo… Vete haciéndote ahí el research. Discrepo de esto. O sea, estos son parecidos que según por dónde nos dé la luz, se puede decir que sí, pero… Nicola… Pues entonces ábrete todas las imágenes, eso que te ha salido ya, y vemos a ver qué onda. No, pero es que… Claro, así de frontal, no. Para empezar. Pero así de lado un poco… Así igual… No lo veo por encima. Ahí no, ¿eh? Y esto no lo veo. Ahí es como una cosa como… Hay una intención. Muy lejana. Pero tiene una mandíbula como… En esa… Ah… Hay un poco ahí… No, pero no lo termino de ver, ¿eh? No lo termino de ver, la verdad. Hostia, madre mía. Los troyans, ¿eh? Cuidado con los troyans. Vaya tela. Cuidado con los troyans. Seguén. Siguiente mensaje. Y última, a lo mejor… Vaya a ser señor González. Buena esa. Buena esa. Bien. Esto para… Si alguien muy joven nos está siguiendo, esto es… Esto era la coletilla que empleaba José María Aznar cuando era líder de la oposición para dirigirse al entonces presidente del gobierno, Felipe González. Quiero enseñar una cosa en pantalla un segundo. Adelante, Alfonso. Empújale. Hombre… Esto sí. ¿Ves tú? Esto sí. Esto sí, claramente. Hombre, igual justo en esa no porque está muy rubio, pero sí que se ve. Ahí sí. Ahí sí estamos ante una cosa que es un parecido adiós. Gracias por todo. Ya, tiene. Una persona que nos pide un saludo para otra persona. ¿Para quién? La verdad que es terrible que os toméis este buzón para que saludemos a gente. Ah, pero detrás de… Sí, quiero un saludo para una persona. Un saludo a mi primo. Pero literalmente es a mi prima. A mi prima Irene. Pero también te digo una cosa. Luego he leído un poco más abajo y pone que es enfermera en la UCI. Oh. Y ahí he dicho… ¿Pero sabes qué? En Granada. Eh, ¿qué he hecho? Enfermera en la UCI en Granada, a la que le mandamos un… Como si fueran las ocho de la tarde, le mandamos un fuerte abrazo a Irene. ¿Cómo se llama? Irene. Irene, hola. Enfermera de Granada, enfermera en la UCI. ¿Qué pasa, Pinflois? Opinión sobre el hospital Isabel Zendal. Ah, no, es una broma larguísima, además. La voy a leer, ya me he metido. ¿Qué opina del hecho? Ah, claro, la pregunta es para José Luis Verdades. ¿Qué opina del hecho de que el hospital de pandemia Isabel Zendal coincida en nombre de pila con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid? Ojo, porque no para, ¿eh? Porque esto no le parece suficiente. Dice… Y lleve, además, las iniciales de sus apellidos. Zendal… Dal… E incluso hasta la Z de Díaz. Casualidad, conspiración, sutil afán de posteridad. Ein. Un saludo, muchas gracias. Me está generando una depresión congénita este mensaje. La verdad es que… Mira que yo quería terminar el programa un poco… Porque ha sido un buen programa, al fin y al cabo. No ha estado nada mal. No creo que he quedado muy enfadado, ya. No ha estado mal, ¿eh? Es que yo me he enfadado, ya. Es que… ¿Qué es esto? No, no, ni esta pondría yo. Es que no se merece ni eso. O sea, yo por mí… Es que no veo manera de… Podemos… Sí, mira. Hay una manera, no la tengo tan clara, pero un viral antiguo que esté guapo, que nos pueda cerrar con ánimo… Se me ocurre un intermedio, que es una mezcla de… O sea, es un viral antiguo que ha rescatado Quique del mundo Today, ha hecho un vídeo muy gracioso, que me parece una forma guay de cerrar el tonalto, hacerle un homenaje a Quique. Lo ha hecho en Twitter, lo ha puesto. Sí, es… Quique G de la Riva. El Mantecas, ¿no? El Mantecas. El Mantecas, ¿eh? Ahí lo tienes. Puto genio, ¿eh? ¿Y cómo es el vídeo? Es brillantísimo. ¿Cómo es que…? Ha hecho un… Es un vídeo que… Verás que… ¿De cuándo es? Pues lo ha retuiteado hace poco diciendo que… No para de verlo desde que lo hizo. Ah, creo que sea a lo que te refieres. Voy a hacer una cosa técnicamente horrible, que es arrimarme aquí. No, no, ve bajando. Yo mientras lo explico un poco, es… Él ha rescatado un viral antiguo y lo ha mezclado con escenas de una película que aquí se comenta mucho. Entonces, al… 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 ¡Ja, ja, ja! Emparejar esas dos cosas y se te lo encontraste que hace mucha risa. Entonces, lo vemos. Ahí a la vuelta despedimos el programa y hasta la semana que viene. Vamos allá. Vale, vamos a ver la cruzada que ha hecho Quique García con esto. Bueno… Sí, así es. Venga, dale. Sí, sí, así es. Gracias a Quique García por el mandecas. Él y todas las cuentas verificadas que haya su nombre. Y ya estaría. Esto ha sido… Gracias por todo. Semana que viene volveremos. En la semana que se publica en el programa 29. Semana que viene volvemos. El sábado, en el Diu Menje, nos vamos a comer por ahí. Y ya está. Ya estaría. Muchas gracias por todo. No hay más que decir. La verdad no voy a forzar esto. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.